Estos dos últimos años han sido muy difíciles para nuestra generación. Nos tocó terminar y empezar diferentes siglos de nuestras vidas a distancia, siendo estas la prepa y la universidad. Nuestras vidas cotidianas de pronto se desvanecieron y aunque un poco desvanecida, sé que existen todas y todos esta ilusión de poder volver a las aulas y convivir con nuestros compañeros de otras generaciones y con la nuestra. Es curioso que a pesar de ya estar en tercer semestre, apenas si conocemos las instalaciones de nuestra futura segunda casa, pero a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido que atravesar, de todas las personas que se fueron y vinieron, de alguno u otro modo seguimos adelante. Claro, de vez en cuando hemos tenido que darnos pausas y darnos el tiempo necesario para poder después continuar, pero como bien dijo en alguna ocasión Martin Luther King Jr., Vuela, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, y si no puedes caminar, arrastrate, pero hagas lo que hagas, síguete moviendo hacia adelante. Realmente ha sido satisfactorio pertenecer al IER, desde nuestra llegada han sido muy amables y muy pronto nos hicieron sentir parte de esta comunidad. El proceso de adaptación fue diferente para cada uno, pero siempre hubo alguien que no te dejó caer. Justamente esas redes que formamos entre nosotros fueron clave para llegar hasta ahora. Y muchas gracias por eso. Durante esta pandemia hemos perdido más cosas de las que probablemente ganamos, es sencillo enumerarlas, lo que es complicado es enlistar lo que aprendimos de ella. Ya casi es navidad, los últimos días del año siempre son de reflexión personal, y sería una buena idea pensar en lo que aprendimos, en lo que superamos y en lo que queremos lograr. Claro que no solo con decirlo va a pasar, pero primero se gana en la mente, luego se materializa. Tenemos muchas ganas de pronto compartir el instituto con las demás generaciones, docentes e investigadores. De entrar a esa dinámica tan apabullante que nos cuentan. Queremos formar experiencia y recuerdos ahí, porque a la mayoría de quienes conocemos, pues solo los hemos visto a través de una pantalla. Claro que hemos aprendido varias cosas, pero anhelamos vernos pronto. En fin, nos gustaría agradecerles a todas y todos ustedes por habernos tenido la paciencia y brindarnos su apoyo en estos tiempos difíciles. Por haber buscado integrarnos a través de la pantalla y de pronto motivarnos con pequeños incentivos a participar en las clases y demás actividades. Ha sido una bonita experiencia a la lejanía. Ahora que tenemos la oportunidad, le deseamos a toda la comunidad y Erlier que tengan un buen fin de año. Una feliz Navidad al lado de quienes están con ustedes y un año 2022 con más retos y metas por cumplir.